A ver, entonces, bueno, lo que tenemos que ver es la X, ¿no? Bien, entonces sabemos que aquí tengo 25, aquí tengo 17, aquí tengo 8, ¿vale? Entonces si me piden lo que tengo que calcular 25, yo necesito saber, pues, esto, y entonces para saber esto yo necesito saber también esto. ¿Qué pasa? Que yo sé lo que mide todo esto, ¿vale? Y yo digo, me cago en la madre que me parió, no sé lo que... ¿Es la mitad? No, no es la mitad, no lo sabemos. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo más seguro es que no, ¿vale? Muy bien, entonces, pues, yo por ejemplo, para poder saber esto, ¿sabes? Me va a venir de locos, de locos, saber lo que mide esto. Y esto sí que lo puedo sacar, porque si yo sé que eso mide 8, esto también mide 8. ¡Ey! Perfecto. Es increíble, esto es una fiesta. Entonces, pues, ahora esto, ¿vale? Aquí tengo 17, que es la hipotenusa, 8, recuerda que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo rectángulo, ¿por qué es un triángulo rectángulo? ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿vale? O sea, claro. Y entonces, pues, claro, como es un triángulo rectángulo, ¿sabes qué podemos aplicar? El teorema de Pitágoras, baby. ¿Vale? Y hay que hacer este movimiento, ¿vale? No, 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 no. Entonces, pues, aquí tengo 17 al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más tocotoco, ¿vale? Bueno, X no, porque a ver si nos vamos a confundir con otro, pues, yo que sé, el P de Paguito, ¿vale? Al cuadrado, ¿vale? No vale. Entonces, pues, 17 al cuadrado, ¿cuánto da? Pues no sé. La verdad que, no sé. ¡Uy! Demasiado largo. Eh, cimule 4.000... ¿Qué dices tú? ¡490! ¿No? ¿Cuánto? ¡Casi! Yo no sé de dónde he sacado, te prometo. No tengo ni pajarera idea de dónde he sacado el 490. O sea, yo he dicho, poco a 490. No, no, no. Saco 4.000. Entonces, pues, 289. Sí. 289 es igual a que a 64 más Paguito al cuadrado, ¿no? Entonces, pues, hasta huevo, ¿vale? Entonces, pues, esto sería 225, no voy a hacer la rima, ¿vale? Pepito al cuadrado, digo, Paguito al cuadrado, ¿vale? De locos. Entonces, ahora pasamos el cuadrado al otro ahí en forma de raíz, chaca, chaca, ¿vale? Porque, bueno, a ver, o metemos una raíz aquí y metemos una raíz aquí. It's the same, ¿vale? Oh, yeah. Entonces, pues, nada, pues yo tengo aquí que Paguito es la raíz cuadradator de 225, ¿eh, ve? Y si mal no voy, creo que es 15. Entonces, pues, ¿qué pasa? ¿Eres del Barça? Sí. Porque ya no se me gusta, ¿eh? Menos mal. Si pones dos malditos, tiro por la rima. Entonces, yo tengo aquí... ¡Sí! Yo tengo aquí a Paguito, ¿vale? Que es 15, ¿vale? 15, ¿vale? 15, ¿vale? Entonces, esto significa que esto es 15, ¿vale? ¿Vieron? Y esto, entonces, significa que esto es 15, ¿no? Y si esto es 15 y esto es 25, significa que esto tiene que ser 10. ¿Sí? Y si esto es 10, significa que esto es 10. Deja, vamos. 10 como nuestra nota de mates. Son los que... Son los que... A tomar el culo. Salto, tío.